Voy a bañar para irnos a pasear al parque, ¿sí? Bien bañadito nos vamos, eso, a ver Agüita en la cara, eso, la cafecita, agüita en la cara Para que se le vaya el nudo y lo quiero, eso Eso, sí, no, ¿cómo que no? Sí, mi amorcito, venga, vamos a bañarlo y así nos podemos ir a pasear al parque, bien limpiecitos Eso John, pásame el tetero del niño Ya voy, ya te lo llevo Tome, ¿no? Tome, tome